Hoy me levanté sin ganas de hacer nada Pegado al fondo esperando tu llamada Eras la buena y acabaste siendo mala A cupidos de flecha le saldrá cara Me duelen los pies de caminar sobre mentiras Ya no creo nada de lo que me digas Nena game over, fin de la partida Roto y con el alma partida ¿Dónde están los besos y las promesas que decías? Te ponías tan caliente para luego ser tan fría Te llevo dentro de mi mente diciendo que me querías Pura hipocresía, de única calcamonía De ser mi vida ser lo que me mataría De ser iguales a ser noche y día De lo que más quería, lo que más me duele tía De un para siempre o no, ojalá nunca existiera Sin dormir con ojeras, dedicándote a otra rima Paseando por la acera pensando en irme de aquí ya Que por favor no duela pero quebro una costilla Bajo tu ventana de rodillas Me hiciste daño pero así me hago más fuerte Me duele, espero me duele más no tenerte Y si no vuelves, deseame suerte Que contigo me desangro pero es que sin ti no soy El dolor me trajo hoy No sé dónde acabaremos pero sé dónde estamos Si me lo pides me voy Sabiendo que es mentira, nena, tira un te amo Recuérdame quién soy Que te di tanto de mi cara, me siento cambiado Recuérdame quién soy Que este tipo del espejo se aleje de mi lado Me vacío mi corazón en este tema Ya no juego en el amor porque me quema Vuelvo a escribir otra canción bañada en pena Nena, nena, nena Me tiene condenado a escribir y escribir para ella Me tiene condenado a escribir y escribir para ella Me vacío mi corazón en este tema Ya no juego en el amor porque me quema Vuelvo a escribir otra canción bañada en pena Nena, nena, nena Me tiene condenado a escribir y escribir para ella Me tiene condenado a escribir y escribir para ella Ya no sale el sol Vivo bajo la luna Criatura de la noche nadando en lagunas Intentando recordar que fue de su fortuna Sigo caminando hacia ningún lugar Escribo letras y letras solo pa' no pensar ¿Qué coño voy a hacer ahora que ya no sé estar? Son las tres y el tiempo se paró como en estar Ya no creo en nada, solo pienso en mí Mira mi cara, dejé de sentir Si cada vez más me perdí Cupido me habló y yo le respondí Prefiero no querer a dejar de quererme a mi supervivencia Ante tanta conveniencia Mandé toda la mierda y con la misma piedra tropecé Experiencia, da igual la experiencia Te volvería a besar sabiendo que me va a doler Soy un loco, lo sé Llámame loco En lo poco que siento en eso me enfoco De comerme la polla, comerme el coco De ser tu vida, probar la saliva de otro Y es que el amor es un juego Das para perder y pierdes más de lo que dan luego Los primeros besos salten como el fuego Para al final ser tú la ceniza en el cenicero El dolor me trajo hoy No sé dónde acabaremos Pero sé dónde estamos Si me lo pides me voy Y aún sabiendo que es mentira Nena, tira un te amo Recuérdame quién soy Que te vi tanto de mi cara Me siento cambiado Recuérdame quién soy Que este tipo del espejo se aleje de mi lado He vaciado mi corazón en este tema Ya no juego en el amor porque me quema Vuelvo a escribir otra canción bañada en pena Nena, 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 nena Me tiene condenado a escribir y escribir para ella Me tiene condenado a escribir y escribir para ella He vaciado mi corazón en este tema Ya no juego en el amor porque me quema Vuelvo a escribir otra canción bañada en pena Nena, 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 nena Me tiene condenado a escribir y escribir para ella Me tiene condenado a escribir y escribir para ella